La situación que ha comentado el señor gobernador, porque el tema de la inseguridad, lo más fácil es culpar a un solo nivel de gobierno. El tema de la inseguridad es una responsabilidad de los tres niveles de gobierno. Yo creo que ante un fenómeno nacional tan complejo, tan difícil, como el que se ha presentado en los últimos años en nuestro país, lo más fácil es culparse a algún nivel y culpar a uno de los niveles. Yo creo que sería lo más fácil. Nosotros siempre hemos estado en una convocatoria de una auténtica y real coordinación de los tres niveles de gobierno. Siempre ha sido nuestro llamado en esa circunstancia. Y al hacer una convocatoria de los tres niveles de gobierno, está implícita la responsabilidad de los tres niveles de gobierno, del federal, del estatal y del municipal. Entonces yo creo que al calor de una campaña política, en el contexto de una campaña política, político-electoral, creo que no es justo ni es conveniente el tratar de centralizar la culpa en un solo nivel de gobierno, como desafortunadamente a través de unos spots se está intentando ubicar esta responsabilidad únicamente en los gobiernos estatales, en los gobiernos de los estados. Entonces yo creo que es una apreciación equivocada, porque el tema de la inseguridad, si no hay una auténtica coordinación, un asumir responsabilidades de los tres niveles de gobierno, difícilmente vamos a tener los resultados que la sociedad toda estamos deseando. Gracias.